Bueno, muchas gracias por asistir a esta Asamblea Vecinal, que como bien sabes es la sexta edición que hacemos desde el Ayuntamiento de los Barrios para tener contacto directo con los vecinos. No solo para que expliquemos la situación del Ayuntamiento, que es muy importante, como están las cuentas municipales y como estamos trabajando según la economía municipal, sino también, y muy importante, de conocer de primera mano su opinión, sus sugerencias, sus propuestas, que todas son importantes y para nosotros es de vital importancia. Vamos a ver varias cuestiones. La primera es el primer punto de la situación económica. Aquí os presentaremos un vídeo que acabamos de terminar, que explica la gestión que se ha hecho con la economía del Ayuntamiento, sobre todo con la deuda, que es lo más importante o lo que más difícil tenemos para resolver. Después de proyectos generales, proyectos ejecutados en tu barrio e inversiones de futuro, nos hablará Miguel Alconché, primer teniente de alcalde, y en preguntas y sugerencias, pues al final la palabra la tienen ustedes y nosotros les contestaremos según lo que planteen. Sin más preámbulo, bueno, decirles que para nosotros la transparencia y la información y sobre todo la participación es un pilar fundamental de nuestra gestión y por eso estamos aquí, que son seis años los que hemos ido viniendo y bueno, pues esto demuestra el interés que tiene el equipo de gobierno en conocer todos los detalles y sobre todo que ustedes nos lo tengan. Pues cuando se pueda. Año 2011. Jorge Romero y su equipo llegan al gobierno de los barrios cargados de proyectos e ilusión tras muchos años de hegemonía socialista. Sabían que el Ayuntamiento estaba inmerso en el desastre financiero, pero no podían imaginar la verdadera dimensión del problema. Había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Nadie confiaba en nuestro consistorio. El bloqueo era absoluto, el futuro del municipio estaba paralizado. Sin embargo, el nuevo equipo no estaba dispuesto a rendirse. Había llegado para cambiar las cosas y estaba decidido a hacerlo con firmeza y determinación. Manos a la obra, primer objetivo, saldar la deuda con los proveedores. Se les debía 33 millones de euros, una pasada. La situación era tan mala que ni siquiera podíamos acogernos al fondo de ordenación plan de pago a proveedores, pero convencimos al Ministerio de Economía de que el nuevo equipo era serio y así pudimos saldar la deuda con estas empresas, que ahora cobran en menos de 100 días. Fase 2. Seguridad social y hacienda. El PSOE se había dedicado a engordar la plantilla municipal sin control, eso sí, sin pagar ni un solo impuesto. Casi 59 millones de euros se debían al gobierno hasta que conseguimos un préstamo ICO con el que saldar esta deuda y también fase 3. La roncha de las sentencias judiciales. 4 millones 263 mil euros por diversas imprudencias cometidas, a lo que habría que sumar 5 millones del Santander por un préstamo suscrito a una empresa municipal en época socialista y 19 millones más de otras operaciones sobre las que se espera resolución final. Y aunque esperamos poder esquivar este obstáculo, ya tenemos solicitado el montante al Fondo de Ordenación de 2019. Fase 4. Préstamos y más préstamos. Y por supuesto, intereses. 21 millones ha tenido que asumir este equipo de gobierno gracias a los fondos de ordenación de 2015 con la condición de refinanciar los préstamos a un interés de prudencia financiera. Fase 5. El remanente de tesorería negativo. Gastar más de lo que se gana es una enorme irresponsabilidad. Y también gastar el dinero de las subvenciones en otras cosas, porque luego te piden cuentas y de paso el dinero que te dieron. El ayuntamiento se debía a sí mismo 70 millones de euros que con gestión responsable y concesión se ha reducido más de 44 millones de euros. Fase 6. Las empresas municipales y el exceso de personal. El PSOE de los barrios no sólo es experto en colocar personal sin proceso de selección alguno. También lo es en el arte de crear una administración paralela que luego tienen que mantener todos los barreños. En 2012, el nuevo equipo de gobierno decidió que había que soltar lastre. Se amortizaron 116 plazas, lo que hasta hoy ha supuesto un ahorro de más de 44 millones de euros. Y aunque debido a una sentencia del Supremo ha habido que afrontar el pago de 13.473.000 euros en salarios de tramitación, el balance sigue siendo positivo, ya que el ahorro es de más de 30 millones. También se procedió a la liquidación de las cuatro empresas de propiedad 100% municipal que acarrean una deuda de casi 100 millones de euros que luchamos para que no recaiga sobre los ciudadanos barreños. Ahora, los barrios tienen una economía cada vez más saneada y estable. Y todo gracias a una gestión responsable, sólida y consciente. La única que puede poner a los barrios en la senda del futuro. Todos los detalles de las distintas operaciones de saneamiento de nuestro consistorio están a disposición de nuestros ciudadanos en nuestra web. Entra e infórmate. Bueno, como pueden comprobar, hay una página web nueva que se llama losbarriomejoras.es y es una página municipal donde pueden ustedes tener toda la información, aparte de ver el vídeo cuantas veces quieran. También tener la documentación oficial en lo que se basa toda la información que hemos dado en este vídeo. Vamos a seguir rondando en los situaciones económicas del ayuntamiento. Esto lo explicaba un poco el vídeo, pero me gusta siempre detenerme un poco en este tema y explicarlo un poco más. El remanente de tesorería es lo que el ayuntamiento tiene a disposición porque se ha ingresado o se ha gastado más dinero del que se tenía que haber gastado o que se tenía que haber ingresado. En este caso, cuando entramos en el año 2011, teníamos casi 70 millones negativos del remanente de tesorería. Esto significa que habíamos gastado 70 millones de euros más de lo que realmente teníamos como liquidez. Y ahora, bueno, pues por la fatiga de la deuda que teníamos entonces, llegamos al 2014 con cerca de 80 y la situación que tenemos actualmente es que estamos en menos 25 millones 800 mil euros en cuanto al remanente negativo de ese día. Ya puedo confirmar hoy que en el 2018 estaremos todavía más bajos, estaremos cerca de unos 18 millones de euros de remanente negativo. La cifra de esta no la tengo, pero la tendré. ¿Por qué es importante el remanente negativo o positivo? Porque si es negativo lo tenemos que ir restituyendo y si es positivo lo podremos gastar en inversiones y en pagar deudas. Actualmente lo único que estamos haciendo es pagar deudas, entre ellas la del remanente de tesorería. ¿Por qué podemos ir reduciendo este remanente de tesorería? Bueno, pues el siguiente cuadro es bastante explicativo, bastante claro. Porque estamos dando superávit desde el año 2012. ¿Esto significa que tenemos dinero de sobra en el cajón? No. Explicaba antes lo del remanente. El dinero en el cajón es lo del remanente de tesorería. Esto es lo que se hace año tras año. Estos son pérdidas o déficit y esto es superávit o ganancia. Como ustedes comprobarán, antes del año 2011 el desastre era absoluto y las pérdidas eran bastante cuantiosas. Solo en el año 2010 el Ayuntamiento de los Barrios gasta 14 millones de euros más de los que ingresan. A partir de 2012 empezamos a dar superávit en la gestión y todos los años se está dando resultado positivo en las cuentas. Es decir, siempre gastamos menos de lo que ingresamos. Y eso es lo que nos está permitiendo, pues como he dicho anteriormente, hacer inversiones, acabar con el remanente negativo y que algún día podamos hacer frente a nuestra deuda de manera lógica y razonable. Otro dato importante para la economía, no solo ya municipal, sino también familiar y social, es la situación del desempleo de nuestro pueblo. En el año 2018, en noviembre estábamos en el 25,03, que estamos en cifras muy parecidas al año 2008. Obviamente todavía nos queda casi 10 puntos para llegar a la cifra del año 2006 y tenemos que bajar aún más todavía. Obviamente el futuro de este pueblo está en que tengamos prácticamente pleno empleo y ese es el camino que tenemos que seguir como ayuntamiento y como pueblo. Y algo tendremos que ver, aunque la competencia no es municipal, es de la Junta de Andalucía, pero obviamente el ayuntamiento puede apostar mucho y puede esforzar mucho para que se haga una apuesta importante por el empleo. El siguiente caso es una de las apuestas importantes que hemos hecho con la llegada de nuevas empresas. Esta es la foto de la inauguración de Conforama hace poco tiempo. Y bueno, pues este hombre que está aquí, que es el gerente de la península ibérica de Conforama, tanto de Portugal como de España, le hace una entrevista en Lopazul y le dice, bueno, ¿cuál es su relación con el ayuntamiento? ¿Cómo ha sido la experiencia? Y dice, pues es una de las mejores que he tenido y que ojalá todas fueran así. Eso demuestra que algo bien estaremos haciendo cuando están contentos con el tratamiento que le hemos dado desde el ayuntamiento. Y bueno, sobre todo, los que estamos contentos somos nosotros porque 52 puestos de trabajo que se han creado en Conforama, 33 son de los barrios y eso es una gran noticia. Antes se hacía de una manera irregular, no todo el mundo que entraba era de los barrios y más o menos iban dirigidos a ellos. Hoy en día hay un proceso de selección, se ha pagado la financiación de toda la formación y afortunadamente pues hay 33 personas más de los barrios que han salido a la lista del paro y que están en Conforama. Podemos hablar de otras empresas, de Super Carmela, incluso del LIDE, en fin, muchas empresas que van a ir reformando sus comercios, incluso el de Loimilín también, en el parque empresarial de Palmoni que afortunadamente están generando puestos de trabajo. Una nueva información que quería darles era el nuevo convenio con Argisa, un convenio que llevamos mucho tiempo luchando y que estamos intentando por todos los medios hacer realidad. Es bastante complicado, no es fácil, pero ya tenemos aprobado esto en Mancomunidad. ¿Por qué es un nuevo convenio? Bueno, pues porque el que teníamos anteriormente no es positivo para nuestro pueblo ni para los vecinos. Tenemos un convenio con Argisa que no daba resultados y que evidentemente no estaba respondiendo a nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el servicio de los barrios estaba dando superavi en la gestión. El servicio de los barrios, con lo que pagan los vecinos en su recibo, estaba dando más dinero a Argisa del que costaba el servicio. Y con ese excedente, con ese beneficio, con esa ganancia, se estaban pagando las pérdidas de otros servicios de agua, como el de San Roque o el de Jimena o el de Castellar. Y lo que nosotros hemos querido es que nuestro beneficio repercuta en nosotros mismos. Y qué mejor que poder reducir el precio del recibo hasta un 15%, que todo ese porcentaje se irá viendo según vayamos viendo cuál es la contabilidad de año tras año. Otra de las novedades importantes para nosotros es la inversión de 300.000 euros en obras anuales. Estos 300.000 euros en obras, multiplicados por los 10 años que tenemos de servicio o de convenio, más los dos de prórroga, serán 3.600.000 euros que nos pueden servir para mejorar mucho nuestras redes. Sobre todo, mejorar las redes de agua, de distribución de agua. ¿Por qué? Les explico esto. Actualmente nuestra red de reparto de agua en baja está perdiendo un 40% de agua. Compramos un 40% de agua en alta y lo perdemos en la distribución de las casas. Evidentemente, si hacemos esta inversión, podemos mejorar mucho el resultado económico, porque no tendremos que comprar tanta agua ya que no la gastamos perdida en la red. Bueno, hay cosas también que hay que solucionar. Por ejemplo, la calle Valladolid, que es una obra que se tiene que hacer. Y esta zona desde aquí hacia arriba que necesita una separación de pluviales y fecales. Pues todo este tipo de obras se irán programando conforme se vayan haciendo esa previsión de obras. Un nuevo punto limpio en los barrios que nos hace mucha falta, porque tenemos esta en palmones, la congelación de la tasa durante tres años de recogida del residuo urbano. Un nuevo sistema de reservicio de recogida de basura con contenedores soterrados. Esta imagen que tenemos de estos contenedores que están aquí al lado del edificio de Lavadero, vamos a intentar que cambie completamente. Hay unos nuevos contenedores que vendrán totalmente herméticos, cerrados, se abrirán con una palanca. Y después hay una cuestión importante y es que vamos a intentar también que algunos de ellos sean soterrados. Todos no podrán ser, porque es bastante costoso, se pondrán una parte soterrada y después se irán soterrando progresivamente. Pero la intención es que el servicio de recogida cambie y sea mucho más ventajoso para todos. Y un último detalle importante, que para este ayuntamiento es muy importante y para ustedes también, porque si el ayuntamiento ingresa más dinero, pues más dinero tendrá para hacer servicio. Es el pago de una compensación medioambiental al ayuntamiento por tener los vertederos en los barrios. Actualmente, toda la basura del campo de Gibraltar, de Ceuta, de Gibraltar, se depositan en los barrios y no recibimos nada. Ahora, gracias a este convenio, bueno, se ha aprobado por el ayuntamiento, que espero que sea pronto, y entre en vigor con la comisión mixta que se creará, pues va a dejarnos dos euros por tonelada al ayuntamiento. Lo cual, pues es una buena noticia y podrá servir para muchas cosas. Y hasta aquí la información económica que quería darle. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Miguel del Concher, que va a hablar de proyectos. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser responsable de explicar un poco, de una forma lo más breve posible, cuáles han sido los proyectos de obra que se han ido ejecutando en este año, o en algún tiempo pasado también, y las que se van a ejecutar en el futuro. Siempre digo lo mismo, en la presentación de las imágenes de las obras y de las inversiones, es que si en un ayuntamiento con la situación económica del nuestro hay inversiones porque los números salen positivos. Si las cuentas no dieran superar, evidentemente con nuestra situación económica sería imposible invertir ningún euro en ningún tipo de obra. Obras importantes que hemos realizado este año, bueno, pues aquí tienen ustedes la carretera de acceso al municipio. El 80-90% del tráfico que entra y sale de nuestro municipio lo hace por este lial, el acceso este de nuestro municipio. Una obra que en su día se proyectó mal y se ejecutó peor. Fruto de esa mala ejecución de la obra, pues durante más de una década hemos sufrido deslizamientos en la carretera que provocaban blandones, baches, terrenos también que se deslizaban y ocupaban parte de la calzada. Decidimos hace unos 3-4 años hacer un proyecto nuevo, unos estudios geotécnicos y de todas esas soluciones pues se ha ejecutado este vial que ha tenido un importe bastante importante, en torno al 1.200.000 euros, que ha sido cofinanciado con una subvención de la Diputación a través del plan Invierte. El objetivo, bueno, que una vez que se ha ejecutado y se ha completado íntegramente su obra, la ejecución de la obra, estaba inicialmente prevista a dos fases, se ha hecho en una única, es que bueno, pues que no dure un montón de años y que simplemente tengamos que hacer labores de mantenimiento, de pintado y cuando corresponda, pues el reafaltado de la misma. Pero que espero que tarde bastante tiempo. Más obras que se están haciendo en el municipio y que además esta es un fruto de una planificación, estamos, perdón, en el sexto plan de asfaltado, yo creo que todos lo habéis visto, lo conocéis y en algún momento también lo sufrí, porque a veces asfalta calle supone que el tráfico se ralentiza o hay que desviar tráfico, corta calle. En concreto en esta zona, pues quedan algunas calles por ejecutar, como Marconi, un tramo de Marconi y Rafael Alberti, también unidos a estos planes de asfaltado, normalmente viene la instalación de reductor de velocidad o de pasos elevados, que también va alguno que nos pidió el presidente de la asociación en la calle Thomas Edison. En la calle Thomas Edison, lo he dicho Marconi y es Thomas Edison, perdón. Y bueno, también se va a asfaltar de manera completa y eso ha entrado como mejora en este plan de asfaltado la avenida Juan Rodríguez entera, desde el cuartel de la web civil hasta la redonda del Palmarillo. Más obras, bueno, una obra importante también, sobre todo porque constituye una serie de identidad de nuestro municipio, el parque del tren, un parque totalmente renovado, además con un modelo diferente, un diseño diferente, abierto. Antiguamente teníamos un parque infantil que estaba cerrado, que intentaba, bueno, pues proteger el parque de los vándalos y al final el efecto era al contrario. El vándalo buscaba, encontraba refugio en ese recinto. Se decidió eliminar todos los elementos de barrera, de vallas y demás y de protección contra los vándalos. Bueno, tenemos un parque abierto que yo creo que ha dado también bastante colorido al municipio y que, como digo, es una serie de identidad. Casi todo el mundo en el campo de libertad ha venido o viene al parque del tren. Más obras, bueno, esta la conocéis, también muchísimas noticias alrededor de ella. La piscina cubierta, una obra gigante con los pies de barro, una infraestructura bastante potente para un municipio como el nuestro. Difícilmente es recuperable el dinero que se ha invertido en ella. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes usuarios como para hacerla rentable. Y lo que estamos pretendiendo una vez que está puesta en funcionamiento, está en perfecto estado, es que por lo menos socialmente sí reviertan el municipio. Habréis podido ver en estas últimas fechas la cantidad de eventos que se hacer verán en la piscina y además también se tuvo una muy buena idea en colaboración con el club de natación y todos los niños y niñas en edad escolar la pueden utilizar en su horario escolar, que yo creo que está bastante bien. Otras obras importantes de remodelación, bueno, ha sido el césped natural de Cortijillo, que se ha transformado en césped artificial. Una obra muy importante. Esta obra sí tiene un retorno económico. ¿Por qué? Porque con el tiempo todo lo que ahorra en el mantenimiento del césped natural se va sumando y al final se puede amortizar esta instalación, que sí que tiene de forma inmediata también un uso social mucho más importante, más intensivo. ¿Por qué? Porque el uso del césped artificial es mucho más intensivo, como digo, que el de césped natural. Para este año ya está, no sé si está en contratación o estamos a punto de enviar contratación, la renovación del césped artificial de San Rafael, que ya tiene bastante tiempo y que queremos renovarlo para este verano, cuando hayan terminado las liga, en el descanso de temporada, poder renovarlo. También aprovecho aquí, si me permiten, para indicarles que en el tema de instalaciones deportivas tenemos también contratación el pabellón de las marismas de palmones, que se ha renovado, se ha renovado el pabellón, el suelo del pabellón Samuel Aguilar, que estamos también en un procedimiento de renovar el de San Rafael, que se ha arreglado la cubierta de San Rafael, que ha costado más de 50.000 euros, y también estamos renovando las cubiertas del pabellón Samuel Aguilar, la cubierta de los restuarios. ¿Obras también importantes para el municipio? Bueno, esta ya la conocéis porque tiene un éxito importante. Tenemos la fortuna de ser un municipio que está rodeado por vías pecuarias, que en su día se pusieron en valor, que tiene un uso, como digo, extraordinario. No sé si son cientos o miles las personas que a diario utilizan los senderos para andar. En este punto en concreto había un punto negro en la circulación, porque confluían los peatones, no había acera. Con el tráfico era muy peligroso, se decidió hacer la pasarela y, como digo, pues igual que los senderos son un éxito, pues la pasarela también lo ha sido y, además, como digo, mejora un tema de seguridad que para nosotros era muy importante. Más obras de remodelación, en este caso de la Casa Constitorial, del Ayuntamiento, también se ha ido haciendo por fase, a través de una planificación. Creemos que estamos en un momento ahora óptimo, aunque queda alguna obra más que hacer en el Ayuntamiento. Esperemos mejorar las condiciones no solo de los trabajadores y las trabajadoras, sino también para de cara a los usuarios que tengáis que hacer una gestión al Ayuntamiento, pues está mucho mejor organizado y en los próximos días se pueden empezar a colocar también los paneles informativos para que todo el mundo sepa, cuando tiene que hacer una gestión, a dónde tiene que dirigirse. Aprovecho también esta diapositiva, bueno, pues también para explicar que ahí se han hecho más obras también en edificios públicos, como estén en los lavaderos, como en los cementerios, también en los colegios que se han renovado también un montón de cubiertas y también de mobiliario, y un sinfín de obras más que si luego tenéis alguna duda me podéis preguntar. Más obras, bueno, obras importantes además que han tenido un coste cero para las arcas municipales. La obra de la travesía de Puente Romano, que está en un proyecto de urbanización, de reurbanización de todo el Puente Romano, con más de 300.000 euros de inversión, que lo ha sufragado íntegramente Endesa. Endesa tenía que hacer una instalación, una línea de alta tensión para dar suministro al puerto de Ajeciras. Y fruto de ese interés en hacer esta línea, nosotros le dijimos que sí, que muy bien, pero que tenían que renovar la travesía de Puente Romano y se consiguió que se hiciera coste cero. Más obras que se han hecho en el municipio, en este caso en Palmone, en tres zonas que tenía, o que tiene, perdón, Aserino, fuera del muro, Huerto de los Calvos, la Cachite Salinero, tres parcelas que hemos obligado a Aserino a que las tenga en perfecto estado y en uso para el pueblo de Palmone, casi también, pues, 250.000 euros de inversión y tenemos, como ustedes pueden comparar, este es uno de los aparcamientos, más de 120 plazas nuevas de aparcamiento en Palmone. Bueno, cosas que hemos ido ejecutando en la zona, bueno, pues, lo decía antes, ¿no?, la reforma de los lavaderos, no solo de las cubiertas, que fue la primera intervención que hicimos, ¿vale?, que se mojaba, sino también el pintado del mismo, también se instaló el ascensor, que también una demanda que costó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo legalizar ese ascensor, nos costó bastante, bastante tiempo, entre industria, permiso y el propietario del ascensor, pues, tuvimos ahí una serie de gestiones importantes que se dilataron el tiempo, pero bueno, ya está en un funcionamiento que es lo importante. Más obras, bueno, también se han, el pintado, lo que decía antes, ¿no?, se ha repintado hace, no, se no era ni un año, ¿no?, el edificio de forma completa, que le hacía falta, y también algunas zonas comunes que hemos ido reparando y que son interiores también de vecinos, como esta reforma de una de las viviendas. También conocéis la reforma y mantenimiento, bueno, pues, del Parque Nueva Cartella, ahora estamos trabajando también en hacer un contrato para mejorar los que se han ido estropeando, bueno, como el de Perengola, y lo que os comentaba antes, bueno, obras que también se han hecho en elementos, instituciones municipales, instalaciones municipales, perdón, que son de todo el mundo, como este caso, una cosa que a ninguno nos gusta, a mí en particular, que es el cementerio, que además de renovar las cubiertas, pues, también se ha hecho una ampliación de unidades de enterramiento. Más obras, bueno, pues, se ha petonalizado aquí en el centro la calle Pósito, que además esto era un acuerdo plenario, que se aprobó en el año, creo que 2008, por unanimidad de la corporación. También, que ustedes conocéis también esta obra, que es la creación de la calle José Cadalzo. Y, bueno, trabajo en cosas que estamos trabajando actualmente. El plan de asfaltado lo comentaba antes, se va a asfaltar entera la avenida Juan Rodríguez, que ya tiene tramos que están bastante mal. También estamos trabajando en un proyecto para, no es esta exactamente la foto, es la zona contigua de las Perengolas, que estamos trabajando también para hacer allí una zona de aparcamiento, una zona verde, que es la que linda con el cementerio, ordena toda esta parcela. También mejoras en el entorno de aquí, de las Perengolas, que es lo que también comentaba antes, hacer el mismo proyecto, es decir, entre la calle, si no me acuerdo, Zéneca y José Cadalzo, hay una zona que no está en uso, que está en mal estado, y la queremos renovar, hablar con los vecinos y a ver qué proyecto hacemos. Pero la idea es hacer plazas de aparcamiento, porque sabemos que hay falta de plazas de aparcamiento, y también mejorar o poner zonas verdes. Luego una obra también importante, que es para toda esta zona del municipio, sobre todo lo que es Rocío, Cartella, Palmarillo y Lazareto, es un nuevo acceso de entrada al municipio. Como ustedes saben, en su día se transformó la avenida Juan Rodríguez, en un sentido único, que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, como todo en esta vida, pero es cierto que de la ordenación de ese tráfico, ha supuesto que hay zonas del municipio a las que es difícil acceder, sobre todo para la gente que viene de fuera, es difícil. Bueno, pues fruto de esas demandas y también porque tenemos la intención de que el pueblo se tiene que ir desarrollando, tenemos que crear nuevas infraestructuras, y sobre todo porque también tenemos que tener alternativas para esos días que hay romería, feria, cabalgata, etcétera, etcétera, y el pueblo se queda en una parte aislado, es hacer este nuevo vial para que venga a resolver todo este tipo de problemas. Y nada más, ya a su disposición. Bueno, pues como habrán comprobado, se ha trabajado y evidentemente todo tiene su importancia, y hay que darle la importancia que tiene todo lo que se realiza desde el ayuntamiento, y evidentemente habremos acertado, nos habremos equivocado porque no somos perfectos, somos personas como otras cualquiera. Y bueno, agradecerle su atenta atención, y ahora pues la palabra la tienen ustedes. Estamos en el apartado de preguntas y sugerencias, y nos gustaría aclarar cualquier tipo de dudas y demás. Yo antes de darle la palabra, sí le quería pedir disculpas por las molestias que vamos a causar en los próximos días con el asfaltado de la avenida Juan Rodríguez, que evidentemente, como ha dicho Miguel, aunque esté en un único sentido, es una de las vías más importantes, digamos, que es la arteria principal del casco de los barrios, y que mientras esté asfaltándose, pues hay que coger trazados alternativos, ¿no?, que es importante y que, bueno, que estén ustedes al corriente de ello. Yo creo que en un par de semanas estarán las máquinas por aquí aproximadamente, en un par de semanas o tres. Bueno, pues lo dicho, tienen ustedes la palabra y encantados de escucharles. ¿Intervenciones? Yo quería ir a hablarse de la calle de mis padres. La calle de mis padres es la calle de Platín Mujo, que está al lado de la madre que no está en el preso en él. Y me gustaría que a mí si hubiera algún plan de obra para poder avanzar a la calle, que no sea que de compensar, o de compensar, o de compensar, o de compensar, o de compensar. Y el problema que tenemos, la de muchas pequeñas, allí, y todo. La última comisión de la que está en el centro de los barrios, en Calderipa. Entonces, nos gustaría a ver si fuera posible. Muy bien. Arreglarla, muy bien. Muchas gracias. Es porque esa calle siempre ha estado igual, entonces el coche de ella está llena de bocinos. Muy bien, ahora le contestamos. No, no va a ser tan fácil que las máquinas entren para dentro. No, no, pero además no os interesa tampoco entre las máquinas porque pesan mucho. Pero ahora te contestamos, ¿vale? Vamos a seguir escuchando intervenciones. Apuntamos todas las cosas y después las contestamos, si no. Poder convertirse en un poco de debate. Sí, sí. Quería preguntarle, el tiempo que lleváis ustedes gobernando, no se había acordado de las barreras arquitectónicas del pueblo. Eso es de primera necesidad, ¿eh? No para mí, porque yo ando todavía bien, pero los carichitos que hay en el pueblo, ¿qué? Bueno, ahora le contestaremos. Sí, Isidro, voy a pedir la palabra también, ¿no? Gracias. Gracias. A Miguel, cuestión de los romanismos, y Gregorio Marañón, cuando se le pasa algo que sabéis ustedes, que acabando acá en una rueda, tienen que estar quitando los juzillos de los patios y eso, porque les sale, que yo no soy más afectado, pero los vecinos, que son igual que yo fuera yo, eso lo sabéis ustedes. Gracias. Nada más. Muy bien. ¿Más intervenciones? Sí. Sí, no importa. Bueno, yo vengo a partir con lo mismo, vamos a ver, yo no sé quién tuvo la idea de echar todas las aguas de la mitad de medio vuelo a la calle Doctor Fleming. Es verdad que tenemos una carpeta muy grande, un colector que graba mucha agua, pero en el invierno, cada vez que llueve unos 20 minutos, 15 minutos, un poco fuerte, esa calle se inunda. Además, usted vive ahí al lado, ¿no? Y usted sabe cómo se pone eso. Entonces, los que caemos muy cerquitos de ahí, que se llegue el agua a la cintura, tenemos que estar todo el invierno pendientes de la tibia, de los litros que van a caer, sin poder hacer planes, porque yo tengo a mi hija, por ejemplo, que no tendrá nada, y yo he hecho planes para ir a invierno, tengo todo reservado, veo el tiempo que va a ser a lo mejor este fin de semana, lo veo el jueves, y yo lo tengo que suspender todo, porque yo no sé si el agua va a entrar en mi casa. Esto, a mí me parece mentira que ustedes vean lo que hay, y que lleven 10 años pagándoselo por ahí sin hacer absolutamente nada, absolutamente nada, porque yo lo que veo es que miro esta calle, y desde el pollo para acá, la caída la tiene para acá. Miro esta calle de frente, desde lo que era el Bat Juma, la caída la va teniendo para acá. Ahora, miras aquí, donde están los contenedores, y mirar para donde va el agua. Todo el agua, esta calle se convierte en un río, de acera a acera. Cuando hay un colector aquí, donde estaba el activo, el estanco, que es igual de grande, que yo no digo que para mi calle no vaya agua, se tiene que ir que vaya, pero sí repartirla. Además, esta calle recibe el agua de todas las partes de arriba, que coincide aquí y de aquí para la mía. Yo creo que llevamos muchísimos años con el mismo problema durante todos los inviernos, en la cual yo me meto en ello, a mí me está causando un problema de salud, porque yo solamente ver la nube negra en el mapa, yo ya no duermo. Es decir, yo tengo que tomar prácticas a dormir. Llueve 10 minutos y ya estamos los vecinos mirando por la ventana a ver cómo va la calle, sea de día o sea de noche. Y no se hace absolutamente nada. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguna intervención más? Si me permite, le voy a contestar yo. Voy a empezar por usted y también por Isidro, que contaba lo del tema de Gregorio Marañón. No es que las aguas se hayan desviado todas a doctor Fleming, es que la naturaleza, el agua, va por donde iba su cauce. ¿Cuál es el problema de este pueblo? Este pueblo es que durante la época del boom económico, de la construcción, del boom de construcción, de urbanizar, no se ha destinado ni un euro a nuevas líneas o nuevas redes de pluviales. Es decir, el problema que tiene Gregorio Marañón es que tiene una red unitaria de 300, que normalmente una línea de 300 es solo para fecales, pues de fecales y de pluviales. Si usted le suma, además, a que se han hecho urbanizaciones muy potentes, como toda la parte de Perengola, como toda la zona de Acción del Catán, todo ese tipo de zonas, y no se han hecho redes de pluviales, o sea, porque el agua va por gravedad por la superficie, toda la cuenca va a buscar su salida, que es el doctor Fleming. Usted decía que hay una línea, que hay aquí una tragadera en la entrada donde está el estanco. Esa línea entra en carga. Es decir, gran parte del aporte que va a su calle es que esa línea es muy pequeña también, entra en carga y también busca a doctor Fleming. Cuando uno urbaniza tiene que obligar al constructor a que cuando se hacen nuevas superficies, se construye una superficie donde el coeficiente de absorción de la tierra desaparece. Es decir, una gota que cae en el suelo va directamente buscando una salida, como en redes de pluviales, pues va por la superficie. ¿Cuál es el problema? El problema es que corregir eso ahora es muy difícil. ¿Por qué? Primero porque estamos hablando de cantidad económica de bastantes millones. Hay que generar en el pueblo, tenemos un problema grave y es que todas las redes son unitarias y a más de 300. Entonces, una de las cosas que pretendíamos con el Convenio de Argiza es que se haga una planificación y hacer esas nuevas redes de pluviales que hacen falta en el municipio, que habrá que financiarlas a unos años, a unos ocho o diez años, porque son obras enormes y luego de enorme dificultad. Y le voy a poner un ejemplo. No en mi época, en otra época sí se hizo una línea de pluviales, una red de pluviales para paliar el problema de las inundaciones. Se hizo con un plan E, creo que fue en el año 2010, y se hizo la avenida Juan Rodríguez. Pero era tan difícil hacerla que simplemente se hizo una red de 800, que cuando llueve de manera importante entra también carga y también inunda una serie de vecinos. ¿Por qué no se hace más grande? ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las viviendas que hay en esas zonas de autoconstrucción. Y es muy difícil y muy costoso poder hacer ese tipo de redes nuevas. La idea, en el futuro, y ya lo hemos hablado con Argiza, es que hay que hacer nuevas redes. No sabemos cómo, si habrá que hacer puntos de bombeo con agua, forzar el agua, que vaya con menos tubería por otro sitio. Ahora con el nuevo convenio, esperemos que eso sea una realidad y darle solución a estos problemas. Pero es que, como digo, en su día ese dinero de esas urbanizaciones tenía que haber ido a eso. No que ahora supone un montón de millones que ni tenemos y que además alguien se lo ha ahorrado y se lo ha gastado en otra cosa. Es un tema, digo, y bueno, en Gregorio y Marañón es que además, insisto, le pasa como a Doctor Fleming, son los dos puntos bajos del municipio de Gregorio y Marañón, va la línea que usted dice que está en el estanco y a su calle, Doctor Fleming, viene el resto. O sea, que el resto que es todo. Hasta prácticamente agua del patio de Juncón. Lo que tenemos que seguir aguantando, están tirando por la ventana, que en nuestras casas se nos entiende, igual dos o cuatro veces al año y no se puede empezar a hacer nada para que por lo menos o el agua vaya un poquito más despacio o vaya parando un poquito. Es complicado. Es que eso es muy difícil porque usted en una línea de 300, si caen mil litros hay 700 que van por fuera. ¿Cómo los para? ¿Qué hace un pantano en medio del pueblo? Lo que hay que hacer es lo que yo le he comentado. Estudiar las cuencas bien, que nunca se ha hecho. Hacer un proyecto y hacer nuevas redes pluviales, que no hay otra opción. Ahora mismo no hay otra. Se han hecho obras de mejora, se han hecho aliviaderos, pero claro que donde esté el punto bajo del municipio, que coincide en Doctor Fleming o en el Patio de los Cristos, es donde se acumula más agua. Es cierto que cuando las condiciones son favorables y el río no está lleno, bajan más rápido. Pero si nos coge una época donde el río está desbordado, que es que incluso las líneas de las redes pluviales a veces, lo que son las salidas del agua, están a la misma altura que el río, cuando el río entra en cara es que ya encima no hay ni evacuación. Y como digo, todo esto, que son obras que se tienen que haber hecho en su día, planificadas no existen. Y ahora nos encontramos, pues que hay que gastarse un montón de euros, un montón, algún par de millones en hacer este tipo de líneas. Y lo que estamos intentando es tener esa financiación, y yo creo que con el nuevo convenio, esa tiene que ser una obra prioritaria. Esa y alguna más. Porque además, otro problema que tenemos es que las redes son unitarias, y además cuando entran en carga, las de saneamiento expanden también, sueltan porquería y también va al río. Y tampoco tiene que ser el objetivo de que toda porquería vaya al río, ¿no? Si me permiten, otra cuestión, el tema de las barreras arquitectónicas. Bueno, yo creo que fruto muchas veces del desconocimiento, no se ven las cosas. Se han hecho una cantidad de eliminación de barreras arquitectónicas enorme. Yo creo que no se han hecho más en tan poco tiempo. El problema es que, claro, insisto, lo mismo. Lo que no se puede pretender es corregir en ocho años un municipio que nunca cumplió con las barreras arquitectónicas. Los cascos son muy difíciles de corregir, muy, muy difíciles. Muchas veces nos encontramos con zonas que es prácticamente imposible, que tenemos aceras de 50 centímetros, o incluso zonas donde tenemos aceras de un bordillo, como la calle Altozano, que lo que hay de aceras es un bordillo, y son difíciles. Pero se han hecho un sinfín de obras. No sé, en María 14, en avenidas, en aparcamientos... Bueno, un sinfín. Actualmente, además, hemos pedido ofertas para eliminar las barreras arquitectónicas de la Plaza del Villar, de Calle Arconocale, una parada de autobús en Las Presas, y no recuerdo otra calle más, que también se están eliminando las barreras arquitectónicas. También de que todas las nuevas obras, que usted ha visto, todas están adaptadas a accesibilidad. Además, también cooperamos con los vecinos, aquellos que no tienen recursos a través de asuntos sociales, en adaptar las entradas de sus viviendas, y en aquellos otros casos, donde es la acera la que impide la entrada del vecino, que no es su propia vivienda, la está ejecutando también el Ayuntamiento. Creo que en la zona del Par Marillo hemos hecho recientemente, por lo menos tres o cuatro, hemos hecho tres o cuatro accesos a vivienda, hemos hecho. En el tema del patio de Junco, pues lo estudiamos, no hay ningún problema, lo vamos a ver cuál es la mejor solución, si solarlo, si entiendo que ha faltado o no, porque ahí también tenemos un problema con redes de pluviales que van por medio de las casas. Claro, es que, insisto, es que a veces, uno de los grandes problemas de este municipio es que otras redes de pluviales que hay, que también están unificadas con fecales, van por debajo de las viviendas y son inmantenibles. Entonces, la gente ahí ocupando la servidumbre, la servidumbre, tenemos que toda la calle La Plata está encima de una red de pluviales, que no se puede mantener y que no se puede acceder. Y ahí también sé que hay un montón de infraestructura en el patio, y entonces, pero bueno, se puede solar, que es una forma de arreglarlo y queda bastante bien. Y luego, no sé, ¿alguna cosa más que me gustaría decir de mí? No. Nada más, ¿no? Bueno, en definitiva, yo quería insistir. Mire usted, la Avenida Juan Rodríguez no la hicimos nosotros. Ya, ya, pero es que ha dicho usted que llevamos 10 años, llevamos 8 años. Vale. Ya, ya, pero yo le quería comentar, Mire usted, el respeto es algo muy importante. No diga usted que no hemos hecho absolutamente nada, sí hemos hecho muchas cosas. Y de hecho, se han parado muchas aguas en la parte alta del pueblo para intentar que lleguen aquí abajo. Se han mejorado mucho las redes allá arriba. El problema que tenemos en este pueblo, como en todo el campo de Gibraltar, es que tenemos un clima donde llueve torrencialmente. Y cuando cae de golpe agua, pues nos podemos encontrar con 100 litros en 5 horas, y eso ni que lo pare. Y, hombre, y mire usted, lo digo usted que estamos ahí dándole por ahí. He dicho, parece mentira que llevan ustedes 10 años dándole por ahí. O sea, nosotros trabajamos muchísimo. Y yo me dedico muchas horas a trabajar por mi pueblo y a sacar las cosas hacia adelante. Y, hombre, imposible, más ya no hacemos. Se lo puedo garantizar. Pero sí le puedo decir que hemos trabajado muchísimo para mejorar todas las redes de pluviales. Y lo he dicho antes en mi intervención. Desde la calle La Reina hacia El Palmarillo, toda la zona del Pozo, Nueva Cartella, El Rocío, tenemos un gran problema que hay mezclado aguas pluviales con aguas fecales. Y eso tenemos que arreglarlo, porque eso es un gran problema. De cierto modo, lo que ha dicho Miguel anteriormente, es una auténtica realidad. Cuando llueve torrencialmente, pues se mezclan las aguas y al final estamos virtiendo sin depurar. Ese es un gran problema. Bueno, y al revés también, porque muchas de las aguas que cuando llueve, las aguas fecales llegan a parar con las pluviales en la depuradora y también tenemos serios problemas de capacidad en la depuradora. Así que al final esto hay que solucionarlo. Sí o sí. El problema cuál es? Que son obras muy costosas, porque hay que escarbar y hay que arreglar y después hay que conectar y después hay que tapar. No es una cosa que pueda... El ayuntamiento a día de hoy no tiene capacidad económica para resolver esa situación. Si es cierto que vamos a encargar un estudio, ahora que tenemos un nuevo convenio con el GISA, como ha dicho Miguel, tenemos 300.000 euros anuales. He dicho que en 12 años con la prórroga son 3.600.000 euros y que eso puede dar para arreglar muchas situaciones. Concretamente esta es una de ellas, de las que queremos que se le meta mano. Pero eso todo llegará en su debido momento. Que nos hubiese gustado haberlo hecho antes, evidentemente que sí. Pero que más ya no hacemos con una situación económica tan complicada como tiene el ayuntamiento y con tantas necesidades que tenemos en este pueblo. Porque no es solo esa situación, hay muchas situaciones más. Y es cierto, yo vivo en la calle Gregorio Marañón, pero eso no me sirve de sufrir las mismas consecuencias que sufre usted. La sufro igual y también hemos tenido algún problemilla con el tema de las aguas. Bueno, lo ha dicho Miguel, la barrera arquitectónica, yo le invito a dar un paseo por el pueblo. Le enseño todas las obras que hemos hecho de barrera arquitectónica y se va a sorprender de lo que hemos eliminado. Si yo lo veo, si yo ando por su pueblo, vete por Santa Rosa y verá cómo no hay barrera arquitectónica ni una. Santa Rosa para arriba, por toda esa calle no hay ni una. No hombre, algunas hay. Tenemos cuesta muy complicada, que hay monteras de toreros, que son difíciles de solucionar. Pero venga a sustar para el marillo y le enseñaré cómo es la avenida de María 14, que está así. Hemos eliminado toda la barrera arquitectónica de la acera donde está la tienda de María 14. Y la hemos arreglado entera porque había una necesidad de una persona con capacidades especiales, con sillas, y se le ha buscado una salida para que pudiera tener una acera accesible. Cuando hay una necesidad imperiosa, nosotros inmediatamente actuamos lo más rápido posible. Le pongo el caso de la trasera del Estadio San Rafael, al lado del pabellón Samuel Aguilar. Allí hemos eliminado unos escalones porque había una necesidad de un familiar. Claro, es decir, todo lo que sea, eliminar barrera arquitectónica, sobre todo cuando hay vecinos que nos lo van pidiendo, lo vamos haciendo. Pero aún así, tenemos varios planes preparados para solucionarlos. Y hay una cosa muy importante también, es decir, lo ha dicho Miguel antes, estamos muy encima de aquellos vecinos que tienen problemas sociales, que no tienen facultades económicas para hacer ese trabajo, y nosotros desde servicios sociales estamos arreglándoles el acceso a la vivienda, poniendo rampas o bajando la entrada o viendo cómo se puede rebajar la acera. Pero eso se ha estado haciendo y se sigue haciendo. Son muchas las que hacemos, más de lo que se ven. Lo que pasa es que es verdad que tampoco vamos contando todo lo que hacemos, ¿no? Pues no lo vemos, ¿no? Pues muchas gracias. Y nada, el Patio Junco ya lo ha dicho Miguel, que vamos a darle una pensada. Tenemos el Plan Profea, que ahora está trabajando, pero para próximas ediciones, próximos años, se puede ir mirando, ¿vale? Si estamos aquí, claro. ¿Alguna cuestión más? Yo tengo la pregunta. ¿Los apagones de luz? Eso... Buena pregunta. ¿Está organizado algo? ¿Está actual? Sí. A ver, en el mes de... Creo que fue en junio, tuvimos una reunión a nivel ayuntamiento y Endesa, en Sevilla, con el responsable regional de Endesa, y nos confirmaron la inversión de medio millón de euros en la redistribución de electricidad. Uno de los grandes problemas que tenemos con los cortes de luz, precisamente, es la parte rural, por decirlo de una forma. Los cortijos, ¿no? La zona de Frenazo, Sotorroma, todo eso de ahí. Por los problemas de los temporales que tenemos aquí en la zona, hay muchos cortes que, al estar conectado con el casco, cuando se corta allí, se corta todo lo demás. Y mientras nos arregla la avería, pues tenemos los apagones. Han hecho dos inversiones para eso, ¿no? No sé si habéis visto, precisamente estas barriadas han sido de las afectadas, que han estado haciendo una nueva calinización subterránea, porque ahí lo que se va a hacer es separar la línea del campo de la línea urbana. Van a meter una nueva conexión desde el Cerro Marcelo hasta el Palmarillo, para que directamente, si se corta la luz en la zona rural, no se afecte al casco. Que esté totalmente aislado y las averías de allí no nos afecten a nosotros. También han puesto un interruptor, una especie de diferencial, un desconector o como se llame, para eso. Pero todavía no está en solución. Porque ya está hecha la inversión, pero están esperando que la industria dé la autorización. Endesa tiene sus autorizaciones administrativas, como es el caso, y lo tienen que hacer. Y hay otra solución más, que esa es más cara y todavía no está empezada, pero que será, yo espero que en muy poco tiempo, en un año o año y medio, que es una nueva conexión eléctrica hacia el casco de los barrios, pero soterrá. Actualmente, todas las líneas que tenemos son aéreas, menos una que es semi-aérea y semi-soterrá. Esta viene soterrá completamente entera desde la nueva subestación del Fresno hasta el casco. Y con esto, dicen de esa que se cierra el círculo, que si se va una línea siempre tiene la... y que el ciudadano no va a notar los cortes. También puedo decir que esta Navidad es que hemos tenido mala suerte. Porque en Pinar del Rey, la subestación de Pinar del Rey, ha habido un problema con un transformador de estos y ha afectado no solo a los barrios, sino también a las estaciones de San Roque. Pero bueno, sí es verdad que son muchos años los que llevamos soportando esta situación, que ya le hemos insistido muchísimo y que el director regional se ha comprometido personalmente conmigo a que vamos a intentar arreglar lo antes posible. Yo estoy esperando que terminen de nombrar a los responsables de la Junta de Andalucía del nuevo gobierno y nosotros vamos a intentar también presionar para que tenga la autorización y entre en marcha las inversiones que ya se han hecho, a ver si lo notamos. Yo espero que sí, porque también sufro las consecuencias de los cortes de luz. Aunque no es una competencia nuestra, aquí estamos nosotros para hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es exigir que los servicios públicos que tenemos que recibir se reciban en óptimas condiciones. Sí, doctora. Bueno, una pregunta. Le he transmitido al encargado, a uno de los encargados de servicios, que de las cuatro papeleras que hay en lo que es Chaparral, nada más que hay una de las demás, algo desaparecido y otra actividad de la FMS en la zona del resto de la plazoleta. Y después, todo lo que es el alrededor, el suelo de la carretera está totalmente levantado por muchas zonas. Gracias, doctora. Bueno, el tema del asfaltado de la calle Dornillo está dentro del plan asfaltado de este año, de 2019-2020. Junto con, termina completa Thomas Edison, Marconi, calle Quevedo y también, como decía antes, Dornillo. Y bueno, también algunas calles del Palmarillo, del Lazareto, que hay incluidas. Y bueno, si se nos queda alguna calle fuera, como normalmente en los procedimientos que hacemos administrativos, hay una parte de mejora, que es que la empresa que oferta da más metros de los que se hace, pues si se queda alguna que nos despistemos o que se estropee durante este tiempo, pues se hará. Bien, bueno, el próximo plan de asfaltado ya se está trabajando en él. El que tenemos ahora, que todavía no está terminado, terminará con la Avenida Juan Rodríguez y algunas cosas más. Badenes que se van a poner en algunas calles, también interiores y demás. Y el otro ya se está planificando. Bueno, yo quisiera... Hay más palabras, sí. Se ha ocurrido ahora, porque paso por allí todos los días andando, porque está el centro de salud y la caseta. Los balones esos que hay metálicos, porque están la mitad rotos, faltan la mitad... Eso que es un estorbo, si se podría quitar. ¿Sabes qué? En la carretera, ¿no? En la carretera, hay unos que les faltan hierro, esos hierros están sueltos. Sí, ya... Es que lo queremos quitar cuando asfaltemos esa zona, que será para más adelante. Ya se lo comenté a Baristo un día, que había que quitarlo, pero los pasos esos que se han quedado ahí de residuales. Pero bueno, se quitarán lo antes posible. Bien, yo antes de despedirme quisiera, bueno, pues hacer una despedida. Nunca hay baja redundancia, porque mi última asamblea vecinal en el Pozo como alcalde de los barrios. Son ocho años los que me comprometí a ser alcalde de nuestro pueblo, y ya pues llega a su fin. Y bueno, que quería darle las gracias por su comprensión, por su complicidad, por su apoyo, por su trabajo y por su... Y sobre todo por ser barreños, ¿no? Porque el pueblo de los barrios lo hacemos todos. Ni los barrios es de Jorge Romero, ni de Miguel Alconchel, ni de ninguno de los que estamos aquí, es de todos, ¿no? Y todos tenemos que participar de hacer un pueblo mejor sin ningún tipo de duda. Habremos tenido aciertos y también habremos tenido errores, porque somos humanos y porque nadie es perfecto, ¿no? Pero sí es verdad que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho desde la entrega, desde la honradez, desde la ilusión y sobre todo de la dedicación a nuestro pueblo, por vocación social. Por vocación social. Y quiero agradeceros todos, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque al fin y al cabo el día a día es lo que da cada cosa en su sitio. Y me gustaría pediros para el próximo equipo de gobierno que entre todos sigamos trabajando por mejorar nuestro pueblo. Yo creo que ese es el objetivo. Si los barrios es un pueblo mejor para vivir es porque todos hemos decidido que sea un pueblo mejor para vivir y porque queremos que la convivencia y el día a día sea entre la vecindad lo mejor posible. Yo tengo claro quién voy a votar las próximas elecciones. Voy a votar a Miguel Alconchel, como ustedes bien saben, porque creo que es la mejor opción, pero eso ya lo decidirán los ciudadanos en la junta como les corresponde. Así que nada, muchísimas gracias por todo y espero que nos sigamos viendo y sigamos trabajando entre todos por nuestro pueblo. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.